En Mi Teleférico, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad son usuarios preferenciales y tienen el beneficio del descuento del 50% en el costo del pasaje con su tarjeta preferencial. Estas tarjetas son personales e intransferibles. Evita a toda costa prestar o compartir tu tarjeta con terceros, porque puede ocasionar el bloqueo de la tarjeta por un año, y si se reitera la infracción, el bloqueo es permanente. Si extravías tu tarjeta preferencial, repórtala y solicita el bloqueo en cajas de las estaciones. Recuerda, la tarjeta preferencial es exclusiva, personal e intransferible. Evita bloqueos. Mi Teleférico. 10 años transportando tus sueños.